Y muy buenas a todos gente, yo soy Bon, estás aquí en un nuevo vídeo, vamos a ver lo mejor de la semana de Animal Crossing New Horizons Diferentes imágenes, diferentes clips, graciosos, increíbles, curiosos, etc. Y bueno, la semana pasada subí un vídeo de estos, gustó bastante, mucho de hecho, así que aquí está la segunda parte Ya veremos si cada semana voy trayendo un vídeo de estos, cada dos, etc. Pero bueno, vamos a comenzar con diferentes clips, imágenes que a mí me han parecido curiosas, lo he dicho, graciosas, etc. Y vamos a empezar con una que realmente me ha dejado bastante impactado, por así decirlo Y es la diferencia que hay entre los vecinos perezosos y los vecinos más deportistas a la hora de hacer pesas Yo personalmente no me había enterado de la diferencia que había entre ellos, decidme en los comentarios si vosotros lo sabíais Pero bueno, como sabéis aquí está Morfeo, está Chipino y Morfeo pues es el vecino perezoso de este grupito Y vamos a ver la diferencia que hay a la hora de hacer pesas Y la verdad que es algo increíble, yo no me había fijado, es un pequeño detalle que lo había pasado por alto Y Morfeo, como podéis ver, los vecinos perezosos van mucho más lentos a la hora de hacer pesas e incluso se cansan mucho antes Lo he dicho, decidme por los comentarios si vosotros sabíais este pequeño detalle, pero está bastante curioso Así que el primer clip de hoy es este, la verdad que lo he dicho, me ha parecido algo bastante curioso y por eso lo traigo Vamos a ir a por el siguiente, que bueno, esto es algo que yo creo que le ha pasado a todo el mundo Estamos aquí terraformando, aquí viene Brit, que sea en inglés, en español ahora mismo no me sabe el nombre Pero bueno, sin más, estamos aquí con nuestro personaje, tenemos que hacer un laguito, con una cascada incluso en la entrada del aeródromo Así que bueno, vamos a ello, estamos ahí haciéndolo súper bien, poco a poco, que no nos equivoquemos Y, ojo, ahí está, justo se va a sentar ahí nuestro vecino ¿A quién no le ha pasado eso? A mí personalmente me ha pasado más de una vez que justo cuando estoy terraformando Los vecinos vienen y te la lían, o se quieren sentar ahí, o si estás moviendo muebles justo se te sientan en un mueble De los que quieres mover, etcétera Decidme también los comentarios, si os ha pasado este el segundo clip a mí, lo he dicho, me ha pasado varias veces aquí Así que sin más, me ha parecido bastante gracioso Vamos a ir a por el siguiente Este, es una decoración que me ha parecido súper chula Y es esta de aquí Decidme qué os parece a vosotros, pero está muy bien hecho, ¿no? Es como dos habitaciones en un espacio, con su camita aquí para maquillarse un poquito Y al otro lado, pues más otro tipo de habitación, ¿no? Como si fuesen hermanos, tal vez, o algo así, no sé Más de, no sé, no sé cómo definirlo Aquí tiene su espejo, su cama, etcétera Reloj incluso Y es una muy buena decoración en las habitaciones Que al final, en el caso, las habitaciones no son gigantescas Pero ha salido separarlas muy bien, pues, para hacer estas dos cosas Esto es una muy buena idea de decoración Si no sabéis qué hacer en vuestras habitaciones de arriba, por ejemplo, en el ático Que, oye, a mí me ha gustado mucho esta idea Así que vamos a ir a por la siguiente Esta también Bien, este diseño del suelo, increíble Vosotros os imagináis todo lo que cuesta hacer esto a la perfección Obviamente no es un solo diseño, son varios puntos Y hacen esto en el suelo Me pareció increíble y la cantidad de tiempo Que has de utilizar para hacer esto es increíble O sea, es que lo miro Y cada vez me parece más difícil y más espectacular Lo he dicho Fua, esta me ha parecido muy muy chula Vamos a ir a por la siguiente Esta me ha hecho bastante gracia Que es el típico meme de dinero Muchas gracias por ayudarme durante esta parentera Y Sarai Tom Nook Muchas ganas, gracias por ayudarme Tú, ¿no? Que es el del festival de los cuales no Que fue un evento donde se repetía todo muchísimo Y bueno, sin más el meme El meme de excluir al pobrecillo Pero sí, la verdad que era un poquito pesado Hay que decirlo Yo no jugué mucho al evento Pero lo que jugué La verdad que me cancha bastante rápido de él Y de sus previos y de todo Pero bueno, sin más Vamos a ir a por el siguiente Que este me ha parecido También uno de los más increíbles Es un vídeo que dura 9 minutos Os lo dejaré en la descripción Igualmente aquí tenéis el link Por si no me acuerdo Simplemente tenéis que ir a Reddit Y a lo mejor de la semana Pero han recreado un episodio entero De... Iba a decir de Animal Crossing No De... De Bob Esponja En Animal Crossing En la casa de Fauno Como sabéis podéis hacer diferentes cosas Diferentes escenas Pero claro Grabarlo todo Juntarlo es Un trabajo increíble Y es un episodio entero de Bob Esponja Se supone Y hay diferentes vecinos por aquí Ahora vamos a ver algunos Por aquí de hecho Está Gatoman Está Ladino Incluso Está Anca Y lo mejor de todo Es que en algún momento Yo personalmente He visto Que salía Francois La verdad No sé dónde Obviamente Pero en algún momento Salía Francois Así que si alguien lo encuentra Decime en qué minuto está Pero es espectacular Todo esto Imaginaos el trabajo Que tiene detrás Ponerte aquí está Francois Todos los muebles juntos Grabarlo Editarlo Todo además Teniendo un sentido Que es el episodio De Animal Crossing O sea De Bob Esponja En Animal Crossing Me ha parecido increíble esto O sea Si os gusta Bob Esponja Seguro que sabéis Que episodio Yo personalmente No sé cuál es Pero fue El trabajo que tiene Todo esto detrás Es increíble Vale muy bien Siguiente Eso también es una idea De decoración Súper chula La cual yo Me gustaría tener en mi isla ¿Sabes que intentaba hacer algo Parecido con los tenderetes Pero no me acaba saliendo O no me acabo de inspirar Mejor dicho Pero esto es una muy buena idea De Con un pequeño mercadito de flores Está súper súper chulo Gente Me ha molado mucho también Vamos a ver A la siguiente Esto es una idea de personaje Que me ha parecido súper chula Aquí está la persona Que lo ha hecho Vale Es DRDOI123 Vale En Reddit Le podéis ahí dejar un buen like Intentar buscarlo por ustedes Etcétera Pero me ha encantado la idea Que ya sabéis que de pulpos Hay súper pocos En Animal Crossing Solo está Paulino Marina Y Octavio Os imagináis que meten A banana Este pulpito Que en verdad es una banana Un plátano Estaría súper chulo Y súper gracioso A mí personalmente Me ha gustado mucho esta idea Y la verdad que queda muy bien Y tiene una pegatina aquí En el moflete Queda bastante cute Y lo he dicho A mí me gustaría bastante Que añadieran este tipo de vecinos Sobre todo de las especies Que hay tan pocos ¿No? Como por ejemplo Los pulpos Que solo hay tres ¿No? Obviamente gatos Hay muchísimos perros también Pero lo que viene a ser pulpos Hay muy muy pocos Y ojalá metiesen Pues más A mí me gustaría La verdad Vamos a ir a por el siguiente Ya van quedando poquitas cosas Poquitos clips Este me ha hecho mucha Mucha gracia Y la verdad que Tiene razón ¿No? Esto cuando te sucede Esto en verdad Por dentro Sientes que tu alma Sientes que tu alma Se rompe un poquito Que te duele Cuando Cuando ves a uno De tus vecinos De tu isla Que estuvieran en tu isla Pero los echaste Y entonces tú vas A por nuevos vecinos Con tickets de millas Y tú los encuentras Otra vez ¿No? Pero no se acuerdan de ti Y te dicen No creo que nos hayamos Encontrado antes Y te pones a llorar Por dentro ¿No? La verdad que a mí me pasó Con Astrid De hecho Que la eché de mi isla Y en el segundo ticket Buscando nuevos vecinos Me volvía a salir Y ya no se acordaba de mí ¿No? Ojalá esto lo solucionaran Un poco los de Nintendo ¿No? A mí me gustaría que Que si te encuentras A un vecino Que antes estaba en tu isla Pues que se acordara Un poquito de ti ¿No? Y que te dijera que tal O algo así En vez de que no se acuerda A nosotros Que es un poco Bastante raro Pero bueno Nuestros vecinos Cuando se van Se olvidan de nosotros Y nada Nosotros nos quedamos llorando Pero bueno Es lo que hay gente No pasa nada Otra idea de decoración Muy chula Esta inspirada En las casas de los vecinos Como siempre os digo En los vídeos De ideas de decoración Siempre hay que jugar Con los vecinos ¿No? Anca, patria La verdad que es muy fácil ¿No? Poner algo más De pirámides Y todo eso Al fin y al cabo Con su personaje Pero bueno Su casa pues De este color Lo puedes decorar súper bien Sobre todo Los diseños del suelo Es algo que está súper bien Hecho en esta imagen En esta decoración Como podéis ver Todo egipcio Y demás Las máscaras egipcias Estatuas Efigies etc Lo que no veo Son pirámides Que también pueden quedar Súper chulas Supongo que estarán Por arriba incluso Pero bueno Esta idea de decoración Aquí tenéis su Instagram Si la queréis seguir Supongo que pondrá varias ideas Así que le podéis dar Un buen follow Porque solo he visto esta Pero está súper chula Lo he dicho Y vamos a ir ya Con las últimas cositas Del vídeo de hoy Esta también es una foto Súper bien hecha Aquí también tenéis su arroba De los creadores Que es una foto Súper súper bonita ¿Eh gente? O sea Es celeste Es Estela en inglés Con una noche de lluvia Bueno de estrellas Básicamente Justo la entradita esta Con las mariposas Etcétera Está justo en el centro Mirando a cámara Es la foto perfecta ¿Eh? O sea Difícilmente podrás Tener una foto Mejor que esta Me ha encantado Y la quería poner En el vídeo de hoy La verdad Vamos a ir a por las dos últimas Ya Esta también es una idea De decoración bastante chula Si os gusta Pokémon Por ejemplo Aquí tenéis Starchist Army Y justo en el diseño Podéis poner un punto de luz Iluminando Y la verdad Que queda bastante Bastante bien ¿No? ¿Qué os parece? A los fans de Pokémon Os mola Utilizaréis esta idea Que Yo creo que está bastante original ¿No? Pero bueno Sin más Vamos a ir a por la última Que esto No sé si ya habré subido el vídeo Pero el canal Lo pronto Lo hicimos en un directo de Twitch Me podéis seguir también por ahí Me llamo Bonac Igual que en Youtube Y es un mapa El cual literalmente Es un laberinto Y bueno Os retan a empezar En la plaza del ayuntamiento Y llegar hasta la casa Del creador del mapa Que está aquí arriba Y la verdad Que a mí personalmente Me costó bastante Lo visteis en el directo de Twitch Lo he dicho Me podéis seguir en Bonac Y nada Todas las tardes Estamos por ahí Y no sé si habré subido El vídeo a Youtube Lo habré resubido Del directo O todavía no Pero bueno Decidme si lo queréis Si todavía no lo he resubido Si lo habéis visto Si es que sí Que lo he resubido al final Pero es una muy buena idea Y podéis jugar vosotros mismos Aquí está el código de sueño Podéis intentar Ganar el récord Está en 6 minutitos Más o menos Y más o menos La media La gente lo hace En 11 minutos ¿Vale? A mí me costó un poquito más Si os soy sincero Pero bueno Sin más Es una muy buena idea Y la verdad Que te lo pasas bastante bien Aunque es un poco frustrante Si te quedas encallado Yo me quedo encallado por aquí Pero bueno Ya os dejo a vosotros Lo que viene a ser Participar Y decidme Cuánto habéis tardado En hacer este laberinto Y lo he dicho Por el canal O está o estará prontito Mi intento De hacer este laberinto ¿Vale? Así que sin más Gente Espero que os haya gustado Lo mejor de Animal Crossing De esta semana Si es así Dejar ahí un buen like Sobre todo Decidme en la descripción Si queréis que siga Con esta serie De la semana que viene O dentro de dos Y poquito más Vale gente Suscribiros Si os ha molado Ya sabéis Vídeos todos los días Animal Crossing New Horizons Y en Twitch Bonac También directos Todos los días Vale gente Un saludo Y adiós